Te tiene mal esa rutina Yo quiero ser el hombre que te cambie la vida Tú estás buscando la salida Motivate, ponte bonita Que nos vamos a la unidad Tú me dices si te busco O si nos escapamos Tenemos una noche loca, la, 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 la Y rico la pasamos Tú me dices si te busco O si nos escapamos Tenemos una noche loca, la, 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 la Y rico la pasamos Oye, yo iré buscándote Prepárate Que yo quiero hacerte mía Dime qué vas a hacer Me esperaré Prepárate Que yo quiero hacerte mía Dime qué vas a hacer Tú me dices si te busco y te recojo en el rojo Pide lo que quieras cumplir de cuanto Yo sé que tú tienes novio, mami, no me enojo Pero costo con él y me mojo A ella le gusta escaparse conmigo Llevarse un abrigo y un burtito Yo no lo investigo Ni tampoco le pregunto por los machos Que ella tiene en Instagram, si cuando llega a Costco todo se le van Se espantan Pongo mis demás y le encantan A todo volumen hasta que los vecinos se levantan Ve cómo mis prendas resaltan Y me dice mi blanquito sigue dando la rota Tanto a la noche hasta por el día en una estadía Y me dice mi blanquito se la hacen hincha de un fuego que antes sabía sin secretos Te tiro una foto y no te etiqueto Yo soy el que llega y te cambia la vida pero hombre no mami Ella se pone la capucha cuando salimos de la ducha Yo sé que tu novio no te escucha ni tampoco te dedica a las canciones Fabricas sus emociones salpicas porque peleas con cojones Tipo no hay quien lo soporte Y tú con ese corte Las mujeres deben ir desde el sur al norte Se tachan Nos tratan de romper y se escrachan Más yo soy tu canje Y tú mi Kim Kardashian Nuestro amor Otro cuento El futuro está escrito Mami no me compares Es porque yo no compito Esos zapatos Carteras Pulseras Conmigo el ascensor Y con el novio tuyo Las escaleras Demasiado adelantado al tiempo Yo siento que llegaste a apoyarme Mi mejor momento Soltero Y al lado tuyo más prospero Buscando en tu corazón poder ser el primero Yo te diré Buscándote Prepárate Que yo quiero hacerte mía Dime que vas a hacer No esperaré Prepárate Que yo quiero hacerte mía Dime que vas a hacer Carlitos AG Matías Medina Sonando en tus oídos